La tormenta tropical Herbie amenaza con sembrar el caos en Luisiana tras dejar una estela de muerte y destrucción en Texas. Con vientos máximos de 75 kilómetros por hora, se desplaza hacia el norte y se espera que vaya perdiendo fuerza en las próximas horas. Los cinco días de lluvias torrenciales sobre Texas han dejado un paisaje desolador con zonas residenciales convertidas en auténticos lagos. Decenas de miles de personas han tenido que ser evacuadas y los equipos de rescate continúan una lucha contra el reloj para socorrer a más afectados en Houston. Soy médico y esto es lo que hago para ganarme la vida. Voy donde hay necesidad para ayudar. El paso de Herbie ha dejado unas 49.000 casas dañadas y ha paralizado el mercado energético de Texas. El 40% de la capacidad de refinado estadounidense se ha visto afectado. Se estima que la factura de Herbie ascenderá a miles de millones de dólares, lo que le convierte en uno de los cinco huracanes más caros de la historia de Estados Unidos. El coste en vidas humanas podría superar la treintena.